Nuestro próximo invitado a Nación Buenos Aires, un 14 de julio. El comienzo de su carrera como actor fue No toquen a la nena, apenas salió del conservatorio. Al mismo tiempo, interpretaba clásicos como El lazarillo de Tormes o Fausto. La popularidad masiva le llegó cuando protagonizó Un oso rojo. En televisión, recientemente encabezó los éxitos Trátame bien y El puntero. Por estas, cosechó decenas de premios. Es actor, autor, director, maestro de actores y artista plástico. Su nombre es Julio Hirsch, pero todos lo conocemos como Julio Chávez. Bueno, bienvenido, bienvenido a Vivo en Argentina. Recién cuando arrancaba la presentación que no querías mirar, ¿no querías mirar? Porque no sabía que lo presentaban tan bien. Sabía que era con mi imagen, pero no. Bueno, tu imagen va a venir, vamos a hacer un recorrido. No, 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 no. Pero me nació arrancar preguntándote eso. ¿Te cuesta verte aún hoy, después de tantos años de trabajar, ver tus trabajos, te criticás mucho, digo, lo ves? No, no, yo no diría, me critico, digamos. Nosotros los artistas cuando tenemos que reflexionar acerca de lo que hacemos llamamos criticar. Uno piensa acerca de lo que hace y toma decisiones, es como, digamos, un cirujano, si va a ver lo que hace un colega para chequear algunas cuestiones, no es viene a criticarme, sino viene a observar y a pensar sobre nuestro trabajo. Nosotros llamamos criticar y, bueno, yo no es que me critico, me intento aprender a mirarme y aprender a mirarse no es fácil, porque el tema es a mirar qué, si envejecí, si no envejecí o si mejoré mi entendimiento como actor. Entonces ahí a veces no es tan fácil mirarse, porque, bueno, porque tenés que tomar decisiones, porque tenés que entender para qué te mirás. Y yo en realidad dejo de mirarme en trabajo. Yo, por ejemplo, un oso rojo, yo la vi dos veces y no la vi nunca más. Y a veces pienso, me gustaría volver a verla para, bueno, para ver que desde hoy como lo entiendo ese trabajo de ese momento. Pero no, no, no soy de mirarme. ¿Y no quedás ligado a eso pensando? O sea, después de hacer esa escena, ¿quedás ligado a cómo la harías nuevamente o quedó ahí? Quedo ligado, no sé si a cómo lo haría, pero sí quedo ligado a los problemas que esa escena me plantea y las decisiones que yo tomo y las consecuencias de esas decisiones. Y esas tres cuestiones arman una experiencia. Y como estoy todo el tiempo pensando en mi experiencia, porque me ocupo de experiencias de otros, entonces siempre las, digamos, las decisiones, por ejemplo, yo me acuerdo que en un oso rojo, yo había tomado la decisión que a la que hacía mi hijita la iba a tratar como se trataba a un compañero en la cárcel. Porque este tipo no tenía el oficio del trato con las criaturas. Y eso me pareció una decisión que la llevé a cabo y después la observé y estoy muy de acuerdo con esa decisión. Y me alegra mucho haberla tomado. Esas cuestiones me interesan observar. ¿Vos se lo aclaraste a ella y dijiste te voy a tratar? No, no, no. Yo no le aclaro nada a nadie. Yo le apurezco a la gente. ¿Vos decís que tenés ganas de ver una escena del oso rojo? ¿Vos? Vamos a ver una escena de un oso rojo. Si te dan ganas. A ver. ¿Y el turco? ¿Y el foguito? Nos separamos porque pintó la cana. ¿No te sirvió la cana? ¿No te sirvió la cana? Ya me arreglamos la pelota, Peralta. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es lo más orgánico del ser humano ¿Qué? Aparentar Entonces me parece como que hago Yo siempre pienso Hago de lo que es lo más humano Un oficio Porque yo he tenido muchas dificultades Para ser un oso rojo Porque verdaderamente me era muy alejado De mi experiencia Y de mi escena cotidiana Y cuando Y Caetano, que es un brillante Director, es una persona Complicada para mi naturaleza Entonces En un momento hasta pensé Que no iba a hacerla la película Porque temí que no iba a poder Vivir con Esas naturalezas Y me acuerdo Que me acordé mi madre Que siempre me decía Que había alimentado mucho que yo no haya hecho el servicio militar Me decía, porque a vos te hubiese ido muy bien El servicio militar Una manera de decir que yo tenía que aprender A respetar un cierto Y pensé ¿No será Que es el momento Que lo debo hacer El servicio militar? Le digo, voy a hacer la película Respetando Como si tuviese un superior Al cual hay que hacerle caso Y lo hice Y aprendí muchísimo de eso Aprendí muchísimo De Guardarme una cierta Manera de manejar Mi subjetividad Y de someterme A otras maneras Sin Que pase a primer plano Mis costumbres Y eso me ayudó mucho Porque yo creía también Que este personaje También vivía así Porque si en la cárcel lloras Yo creo que la pasas muy mal Y si Y si dejas que tu subjetividad Empiece a aparecer De una manera Como en En tu casa La puedes pasar muy mal Y hay algo que se debe llamar Seguramente Era lo que yo imaginaba Mantenerte en el molde Y aguantar Y como yo Me parecía que iba a hacer Esa experiencia En la película También dije Bueno, vamos a hacer Una experiencia completa Y estoy tan agradecido De haberme sometido a eso De haberme hecho caso Porque aprendí muchísimo Porque cuando terminé De filmar Un oso rojo Pensé que Caetano No era tan como decía Ni que yo era tan como decía Así que para mí Fue un gran, gran aprendizaje Estoy muy agradecido De haberla hecho Y cada vez que vas a hacer Una película Entrás en ese análisis Para hacer cada personaje Porque lo que acabas de decir Te imagino que Fue un momento En donde entendiste Por donde tenías que abordar Ese personaje Es que para mí Actuar es una estrategia Vos tenés ciertos elementos En tu cocina Que es lo que vos creés Que tenés Y después tenés un guión Que te pide ciertos asuntos Y vos tenés que Como estrategia Pensar Que tengo en la despensa Que no tengo Cómo voy a salir a buscar Y cómo creo Que hay que cocinarlo Eso es un azar Digamos Nada de eso Asegura éxito Pero sí es una ocupación Digamos Y de eso me ocupo Sí Yo creo que De cada experiencia He aprendido algo Porque hago esa Esa manera de pensar Digamos El oficio Y cómo es Cuál es la sensación Que a vos te despierta Que distintos directores O que están por hacer Sus óperas primas O que están filmando Sus primeras películas Realmente Te llamen Y tanto Ariel Rotter Con el otro Rodrigo Moreno Con el custodio No era Bueno Caetano Era su segunda película Segunda película de Caetano Santiago Loza Sí ¿Qué sensación te despierta De eso? De confianza Digo Es una confianza mutua Sí Creo que también Fue como Fue una Una cuestión De 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 Descultar Porque Pasé a ser En dos años Un actor silencioso Porque se suponía ¿No es así? Para mí De una manera Ignorante Que Mis últimos Trabajos De esas películas No hablaba Y yo hice Una Una expresión Del silencio Porque El silencio Es una expresión Y yo tuve El lujo De hacer Tres películas Con tres silencios Diferentes De manera Que si Los silencios Los silencios son diferentes, los silencios hablan, así que yo tuve el gusto de hacerlas porque el silencio del custodio, el silencio del otro y el silencio de la película de Santiago Extraño, son tres silencios totalmente diferentes y construir tres silencios diferentes es más difícil que tres sonidos diferentes. Vamos a ver el silencio del custodio por ahora y después vemos si vemos algún otro silencio. Para vivir, para vivir, solamente he escrito un mundo nuevo, pesco bien, para vivir, por el camino de la vida y siempre vivir. ¿Por qué no se puede cantar? ¿Por qué no se puede cantar si yo le diré a mí la literatura? Pobrecita, yo la quería hacerla. Ya sé, chilo de mierda, empujame a mí, vení, empujame a mí, vos también, empujame a mí. Quiere cantar, es mi cumpleaños, quiere cantar, vaselo, dale el micrófono, páselo. Cantá, Valeria, cantá, Valeria, cantá. No quiero sacar el copo, no quiero sacar el copo. ¿Verdad lo que le hiciste? Soltá esa mierda, vamos. La estrella, agarrá las cosas y vamos, vamos. Vamos. Agarrá las cosas y vamos. Bueno, no era tan silencio. Eso también fue un gran aprendizaje. Ahí ya fue diferente porque ahí era muy atractivo lo que Rodrigo me regaló como posibilidad. Y es la espera, el ensayo de la espera. Vivir esta experiencia de un hombre que lo sabe esperar sin aparecer. O sea que la presencia de un custodio debe ser una presencia no molesta. Y la pregunta es cómo está, cómo se puede estar así. Fue una hermosa experiencia. Yo estoy muy contento de haberla hecho. Muy contento. ¿Y cómo te llevas con esto de ser dirigido también? Porque por lo que contás es como toda una complejidad, digo, debe ser porque... ¿Dirigirme a mí? No, no, pero porque vos también planteás una escena en la que ya te estás dirigiendo también. Y bueno, lo que pasa es que... De hecho tomaste como un servicio militar ser dirigido. Lo que pasa es que yo ahí, son diferentes posturas, ¿no es así? Yo creo que el director hace su trabajo y el actor debe hacer el suyo. Entre otras cosas el actor debe tener su mirada, su punto de vista también. Y también yo cuando acepto un trabajo es porque estoy en condiciones de entregarme a ser dirigido. Yo si advierto que voy a tener problemas y que voy a meterle un palo en las ruedas a un director, yo no acepto el trabajo. Porque yo creo que el director es la figura protagonista de un trabajo. Para mí el director es protagonista. Pero no creo que el actor sea un participante neutro. Creo que el actor también tiene mirada, tiene punto de vista y lo debe tener. Y que hay cuestiones además que yo creo que a veces se cree que el director es el responsable de que el actor esté bien. Sí y no. Porque yo creo que el actor se debe presentar al lugar de trabajo conocedor de su oficio. Y no tiene por qué suponer que el director tiene que saber de su oficio. El director tiene que saber qué quiere. Pero a veces no sabe cómo se logra. Y eso también es trabajo de un actor. Entonces a veces los actores se enojan y dicen no te dirige. Hay que ver si no te dirige o no te dice cómo hacer lo que tenés que hacer. Y hacer lo que tenés que hacer lo debés saber porque estás firmando un contrato como un profesional que dice, digamos, sé cumplir un servicio. Entonces ahí hay a veces situaciones muy complejas. ¿No es así? Y eso vos como docente, porque tu escuela, a tu escuela va muchísimo, va muchísima gente. Y eso lo comunicás vos. Por supuesto. Eso forma parte de la... Eso es una de las cuestiones que más me importan, digamos, desde mi punto de vista. ¿No es así? Sí, a mí me importa mucho expandir un poco la mirada de nosotros los actores acerca de lo que creemos que es el arte de la escena. A veces somos un poco mirándonos el ombligo. Nos quedamos a veces un poco encerrados en algunas cuestiones que no terminan de ser, para mi gusto, muy importantes en el trabajo. Cuando recién hablabas de entregarte a un director y no poner palos en la rueda, te referís a todos los directores que te dirijan, sea en cine, sea en televisión, sea en teatro... Por supuesto. Por supuesto. Para mí el director es, si yo advierto que frente a la mirada de un director yo voy a estar poniendo obstáculos, yo me retiro del trabajo. ¿Y qué pasa con Julio Chávez, director de cine? ¿Lo pensás? Digo, como... No. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué...? Mira, primero porque soy muy paranoico. No estaría entregándole a gente alrededor, digamos... Y debería yo conocer muchas cosas de muchas áreas. Para poder delegar, decís. Para poder comprender qué se está haciendo. Ok. Y no me es muy fácil delegar en ese sentido. Y me parece que en cine es importante dirigir y también delegar. Yo no me creo muy capacitado para eso, tampoco tengo mucho tiempo como para ponerme a formar como creo. Y porque me parece que hay algo que dice hasta acá. Para mí el cine ya es otro tema, es otro asunto. No. No. No, no. Ni fantaseo. No es que digo, me gustaría algún día. No me gustaría ningún día filmar una película. Ningún día. También como director, como tipo que lleva adelante una escuela con tantos alumnos y demás, debe ser, además de un placer, porque te entregás a manos un descanso para vos como director de actores y director de teatro y demás, entregarte manos de otro director. Debe ser poner en práctica también todo eso que vos le enseñás de alguna manera a todos tus alumnos. Sí, sí, es un descanso, es una completud, mejor dicho, es una manera de complementar otras áreas, más que un descanso. Ok. Pero para mí el entrenar a personas, ayudar en su formación, el trabajar, el ir y venir todo el tiempo, me mantiene vivo en una preocupación y una ocupación. A mí me encanta el problema del actor, el problema de la escena. Yo estoy más que satisfecho con lo que me he ocupado y me estoy ocupando en la vida. Y me, 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 estoy, tengo tanto para trabajar, digamos, no me voy a quedar jamás sin, sin ocupación. Desocupado. Desocupado. Vamos a ver imágenes de la primera película que hiciste, no toquen a la nena. Bueno, ahí está mi nieto, yo mismo. Poné el amplificador, loco, ¿eh? ¿Qué querés, que a mi viejo le dé un infarto? La música no mata. Anda a explicárselo a él, anda. Alguien tendrá que conducirlo hacia la luz. Che, loco, ¿cómo hay que hacer para que tu hermanita hable? ¿Ese botón? No. No. No, 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 me parece, me parece tan extraordinario. ¿Qué? ¿Qué parte? ¿Qué cosa? Que no, no, que no me gustaría volver. No te gustaría. No. Pero si estuvieras en ese momento, ¿volverías a elegir la actuación? Si estuviese, no. ¿No? Tal vez, no, tal vez dedicaría a las artes plásticas. Bueno, ¿ya pintabas ahí? ¿Ya esculpías ahí? No, todavía no. Yo empecé a trabajar en las artes plásticas a los 23 años, ahí tenía 17. No, no. Yo creo que si volviese a vivir, volvería a ser, me dedicaría a la pintura. Solo a la pintura. Yo hace algunos años vi, recién hablábamos de mueblecitos inútiles. ¿No? ¿Dónde sacaron eso? Eso, se encontró, se encontró, de algún sitio. ¿Cómo se llama esa obra? La Siesta, creo. Son muy lindas tus obras y tus objetos, los mueblecitos inútiles, aquellos que yo vi hace como 6 años en tu lugar por Palermo. Que me dijiste que los seguís haciendo. Sí, sí, sí. ¿Y los estás exponiendo? No, 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 no. Estoy trabajando en mi taller. Eso también es algo que tiene un poco el trabajo plástico, a diferencia del trabajo de la actuación, ¿no? Que permite una cierta ocupación menos obligada a ser mostrada, ¿no? Vos podés estar trabajando en tu taller 6 años y producir mucho y aparentemente no estar haciendo nada, ¿no? Claro. O sea, eso es algo que, por supuesto, no has abandonado en ningún momento. No lo abandono, no abandono, generalmente no abandono nada de lo que he decidido hacer. Porque me complementa, y además me alivia pensar que tengo muchas cosas para hacer. Que si me pasase algo, quedase lisiado, podría trabajar. Te dije que sos muy paranoico, entonces... ¿Vas armando como disti? Voy como diciendo, bueno, si me pasa esto, hago esto, y si me pasa esto. Y si me muero, tengo esto para hacer todavía. También tengo otro plan. Tengo otra cosa para hacer. Volver y joder, joder y joder. Hace unos años decías en una entrevista que te alegrabas de no ser popular. Pero después vino Trátame Bien, después vino El Puntero. ¿Cómo te trató esa popularidad? Mira, me sigue tratando bien, porque yo es raro que haya dicho tan sencillamente me alegra no ser popular, porque parece un texto de un resentido. Y yo si hay algo que no soy, es resentido. Entonces calculo que lo que me habré referido es que a veces la popularidad inhibe la posibilidad de que uno estampe en el espectador una imagen, llamarla nueva o virgen. Y que a veces el exceso de popularidad es una lucha enorme que tiene que tener el actor para poder que el espectador rápidamente, en 10 minutos, entre en una convención diferente a lo que está acostumbrado con vos. Por ejemplo, yo cuando hice El Vestidor con Lupi, un trabajo realmente que estoy muy contento de haber hecho, yo pensaba que entre las cosas por las cuales me fue bien, era porque yo tenía que hacer de sirviente de Lupi, de vestidor, de ballet. Y que yo no era popular como para que el espectador tarde media hora en creer eso. A Miguel Ángel Sola hubiera tardado media hora en creer que Miguel Ángel Sola le limpia los calcetines a Lupi. A mí, en cuanto entro, lo único que podía hacer era limpiar los calcetines a Lupi. Como el rol era eso, era realmente para mí beneficioso no ser popular. Porque podés imprimir rápidamente en el espectador algo. Y si no, el espectador tiene que pasar por tu última separación, las últimas cosas de esto. Pasó media hora. Se le cruzaron mil imágenes en la cabeza. Me refiero a eso cuando me refiero a lo que yo llamo popular. Ahora, si vos podés lograr que la popularidad no dificulte la capacidad de poder llevar como al espectador a un viaje determinado, bueno, está muy bien. Bienvenida. Por el momento, yo he hecho tratarme bien y después pasé a ser el puntero. Y yo estaba preocupado. ¿Sí? Sí, porque ya... Dos personajes muy diferentes. No, porque todavía la gente estaba muy... Por la cercanía entre uno y otro. A tratarme bien. Y había que llevarlo a otro viaje. Desde un señor burgués, no es así, que hace terapia, a un señor, no es así, que se ocupa de otras cuestiones. Burgués también, pero de otro tipo. Claro. Y por suerte pasaron de llamarme José en la calle a llamarme Gitano o Perotti. Y todavía la gente no sabe exactamente cómo me llamo. Muy bien eso. Me llama a tal punto, a tal punto que escucho de golpe, ¡Hugo! Por Hugo Chávez. Y yo ya me de vuelta y hago así, me chupa huevo. Entonces pienso, Julio, todavía no sos popular. Hagamos una cosa. Veamos ese burgués que hace terapia un poquito, a ver si le refrescamos el nombre, por lo menos, a la gente. Sí, sí, sí. Estoy tan impresionado. Tengo la sensación que fue ayer cuando conocí a Sofía, que ayer me casé, que ayer tuve mis hijos. Que fue ayer cuando me enamoré. Y también... Tengo la... clara sensación, el claro recuerdo de las palpitaciones de ese momento. Y eran palpitaciones vitales, de alegría, de... de fortaleza, de fortaleza, de una enorme gana de ser buen padre, un buen marido, de ocuparme de mis hijos, de ocuparme de mi casa, de palpitaciones por hasta cambiar los muebles. Palpitaciones vitales, hermosas, hermosas palpitaciones de ganas, de esperanza. Y me pregunto, en este momento, ¿para qué estoy viviendo? ¡Oh, gracias! Se rellenó. Acá es bien, Hugo. Está bien. ¿Disfrutaste del éxito de Tratame Bien? Sí, muchísimo. Porque... Porque estaba pudiendo hacer algo que para mí es una posibilidad. Y es el no... Romper un poco con una idea de que los espacios determinan la autonomía del oficio de uno. Y hay para mí poder en un espacio que se le llama a veces, bueno, televisión. Y que yo no estoy de acuerdo con eso. Con ese prejuicio que hay. A mí me parece que un espacio no tiene por qué determinar. Y que hay algo que tiene que ver con una ocupación. Y que a mí me alegra haber podido trabajar tan cómodamente, con tanta buena onda, con tanto... Una experiencia muy compleja fue Tratame Bien. Estoy muy contento, sí, de haberlo hecho. Mucho. He aprendido muchísimo. Yo le tengo un enorme respeto y cariño a Daniel Barone y a Diego András Nick. Los quiero mucho. Me parecen personas que saben trabajar muy bien. Me han dado mucho... Me han tratado siempre con mucho cuidado y con mucho respeto. Yo estoy muy agradecido de que me hayan dado la posibilidad de poder hacer un ejercicio de mi oficio. Y muy poco tiempo después volviste con Dani Barone a ser el puntero. Ahora volví a ser el puntero. Vemos unas imágenes y seguimos hablando. ¿Vos te acordás de tu maestra? ¿Te acordás de los libros? ¿De historia, de castellano, de matemática? ¿Cuál es el problema de hacer patria? ¿Qué te vas a poner a cantar el himno ahora? ¡No, claro que me pongo! ¡Oh, inmortales, el grito sagrado! ¡Libertad, libertad, libertad! Oye el ruido de rotas cadenas. Ve del trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. También nuevamente con Dani Barone ahí que siempre es un placer. Esa fue una jugada. La del himno... Bueno, está muy bien. Estoy muy contento. Vamos a ver unos saludos que han llegado para ti. ¿Vamos? Dale. ¿Sale de España esto? Sí. Voy a contar cómo lo conocía Julio. Había una audición para una película que se llamaba No toquen a la nena. Quedamos, no sé, supongo que entre mil personas que estaban audicionando dos personas finalistas. Uno era yo y el otro era el increíble Julio Chávez. Dio la audición y todos los cameraman, toda la gente se moría de risas. Escuchaban una especie de estertorios gritos que decían ¡Genio, genio, 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 genio! Y yo esperaba afuera que me tocase el turno con una especie de depresión pensando que no era compensable con lo que había escuchado. Logré absolutamente nada más que una sonrisa piadosa de Juancho Jucid. Yo fui extra en esa película y Julio fue protagonista. de No toquen a la nena. A mi amigo del alma, un abrazo muy grande. Hola Julio, no me esperabas. Bueno, no quería perderme la oportunidad de mandarte un beso enorme y de decir públicamente lo feliz y lo orgullosa que estoy de poder compartir el escenario con vos. Te mando un beso muy, pero muy grande. Te quiero un montón. Conocerte es una de las cosas más hermosas que me deparó este 2012. Así que, bueno. El maestro Ricky Pashkush. Sí. Bueno, y la anécdota de la audición. Fue así. Buenísima. Sí, fue así. Así elegido. No pudo hacer nada. Estaban en esa película. Después estaba Cecilia también, que también fue preseleccionada y eligieron a la otra actriz. ¿En serio? Sí, sí, sí. Es una historia larga. Y con Viviana estás haciendo La Cabra en el Tabariz. Estamos haciendo La Cabra, que aprovecho para decir que para mí también el encuentro con ella fue un gran encuentro. La Cabra es una obra muy, 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 muy extraordinaria, compleja, muy divertida que estamos haciendo en el Tabariz. Es lo que estoy haciendo en este momento. Me trajeron además Los Reyes el regalo de poder dirigir. Así que estoy dirigiendo ese espectáculo. Jamás pensé que iba a dirigir un espectáculo en el que iba a actuar. ¿Es muy difícil? Es, sí, es difícil. Tiene, bueno, dirigir es difícil. Es un arte complejo. ¿Y eso? Son imágenes. Son imágenes de La Cabra. Te la presentamos. Hugo, te presentamos. ¿Y qué días está? Estamos los miércoles, miércoles a viernes a las 20 y 30, los sábados a las 20 y a las 22 y el domingo a las 20 horas. ¿Quién es Silvia? ¿Cómo es Silvia? Ella es una cabra. Silvia es una cabra. Ella es una cabra. ¡Ay, eso es imposible! La hora del juicio. Yo intenté contarle. Intenté ser honesto. Yo me quedé... No, ibas a decir algo, perdón. No, no, no. Yo me quedé con muchas ganas que para la próxima vez que vengas vamos a arrancar seguramente por ver la película del Rey. La película del Rey es una de las películas que yo más vi en mi vida y que toda esa escena del comienzo en donde vos estás hablando con Fernando Bravo en un programa de televisión contando la película que vas a filmar sobre el Rey de la Ucrania y la Patagonia. Yo de memoria lo dije y lo repetí incesantemente, infinitamente, hasta el día de hoy. Inclusive muchas veces ante pruebas para hacer alguna película. Monólogos decía eso. Así que simplemente... Vos creo que lo sabés. Así es. Ahí estamos viendo unas imágenes. La primera película de Carlos Sorín que es... imperdible. Imperdible. La pasión y la soledad de ese director que se queda solo terminando esa película. Y bueno, y Ulises, ¿no? Ay, Dios. Y Ulises Monta dice... Qué lástima que perdí el pelo. Pero ahora hay muchos tratamientos. No, no quiero hacer ningún tratamiento. No, no te gusta. No, no, no. Voy a seguir así. Algo me dice Julio... Vos seguís por acá. No pasa nada. No pasa nada. Julio, te vamos a regalar la remera para dormir de vivo en Argentina. Sí, claro. Un placer enorme que hayas pasado por nuestro programa. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Te iremos a ver entonces a La Cabra en el Tabariz. Sí, La Cabra en el Tabariz que además es un teatro de los más hermosos que tiene Buenos Aires. Es muy hermoso. Precioso. Sí, La Cabra. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.